Me llegó un rumor, un pequeño rumor, que quiero confirmar. Sí es cierto que Electra se apellida Lamborghini. Electra me ha dicho que nos va a regalar un Lamborghini a cada uno. ¿Sí? Sí, ¿a que sí? A mí sí. Ah, es que tu apellido es... A mí, yo te lo digo. ¿Sí? Mira, no lo voy a olvidar contigo, pero... Su abuelo. ¿Qué? Te estás cagando fuera del hoyo. Joder, si su padre es el dueño de Lamborghini. Electra, te prometo que te amaré eternamente. ¿Estás porreo? Sí, si estás conmigo solamente, yo estaré solo contigo. Sí, yo también. O sea, esto a mí se me avisa cabrones, porque yo sé que Electra Lamborghini, que es su familia, son los dueños de Lamborghini y le juro amor eterno, no me jodáis, tío. ¿Por qué no me dijiste eso antes de que me acostaras con las otras? Interesado. Ahora ya que le he dicho eso y le digo las que me las crujo a todas, ahora la chavala esta ni me mira. Ahora por putones os jodéis. Electra, ven acá, mi amor. Bueno, ha sido el amor de mi vida desde que te vi. ¿No lo sabías o qué? ¡No! ¡Ah! ¡No! Hay que conocer más a la persona. Con razón, Abraham está ahí. Ahí está, de pico y pala. Después de cuatro días sigue ahí, pues por eso. Yo prefería que él no descubra nada, porque después la gente siempre se va a comportar de manera diferente. Según llegamos al gimnasio ya, pues como era de esperar, la jefa ya con el careto largo, lógico, normal. Buenos días. 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 Chicos, no quiero ninguna risa, ¿sabéis qué hora es? ¿De quién ha sido culpa? ¿Este retraso? ¿Nadie de vosotros se ha retrasado esta mañana? Ya. Espero llegar más temprano la próxima vez. Ya veis, he hecho que perdiera 40 minutos de mi día. Antes de nada, quiero presentaros a Nacho. Gracias. A mí no me mienten, Nacho se anda comiendo a Eva. Obvio, obvio, es un protejito. Necesito, de verdad, que seáis puntuales, porque si no, lo que voy a hacer va a ser quitaros el sueldo. ¿Tenéis alguna preguntita más? No, estamos listos. ¿Estáis preparados? ¿Podemos tomar un cabecillo? Pues no. Ah. Ya, de tabla de trabajo. Vamos para adentro y voy a distribuir. Vamos todos conmigo, por favor. No mames, quiero todo esto. Ay, lo quiero. La verdad es que trabajamos en el gimnasio más top de Madrid. Qué increíble. Sale de fitness. Aunque nosotros no somos de servicio de limpieza, nosotros siempre mantenemos las instalaciones limpias. Colocación de mancuernas. Será el trabajo también diario vuestro. Y bueno, revisión en general de las máquinas que estén en perfecto orden. Y me salen con que somos los de intendencia. Ay, qué va a pensar la gente de mí.